La Comisión Nacional de Riego los saluda e invita a ver la cápsula 1 del módulo 2 de Aspectos Legales de las Organizaciones de Usuarios de Aguas, Capacitación que está en el marco del programa Transferencia para Mejorar la Gestión del Recurso Hídrico en los Ríos Achibuenos II Sección y Perkeleuquén. ¿Cuáles son los tipos de organizaciones reconocidas por el Código de Aguas? Son tres. Uno, las comunidades de aguas. Dos, asociaciones de canalistas. Y tres, juntas de vigilancia. Las comunidades de agua se constituyen cuando dos o más personas tienen derechos de aprovechamiento en las aguas de un mismo canal y pueden organizarse legalmente. Solamente pueden participar en la organización aquellos regantes que tengan derechos constituidos e inscritos, llamados comuneros. ¿Cuál es su objetivo? Tomar las aguas del caudal matriz, repartirlas entre los titulares de derechos de aprovechamiento, construir, explotar, conservar y mejorar las obras de captación. Las asociaciones de canalistas se constituyen por la voluntad de dos o más comuneros que tienen derechos de aprovechamiento en un mismo canal y que se expresa a través de una escritura pública. Requieren la aprobación del presidente de la República previo a un informe de la Dirección General de Aguas. Las juntas de vigilancia se forman por las personas naturales o jurídicas y por las otras organizaciones de usuarios que aprovechen aguas superficiales o subterráneas de una misma cuenca u olla hidrográfica. ¿Cuál es su objetivo? Tienen por objetivo administrar las aguas entre sus miembros de acuerdo con sus respectivos derechos, explotar y conservar las obras de aprovechamiento común, construir nuevas obras relacionadas con estos objetivos y mejorar las existentes. ¿Cuándo una organización de usuarios de agua está legalmente organizada? Cuando está registrada en la Dirección General de Aguas o DGA. ¿Cómo se organiza internamente una organización de usuarios de agua? Las OUA tienen un directorio, una junta de accionistas, secretario y cualquier otro cargo que se estipule en los estatutos. ¿Cuáles son las atribuciones del directorio? Primero, administrar los bienes de la comunidad. Dos, atender a la captación de las aguas por medio de obras permanentes o transitorias, conservación y limpia de los canales y drenajes de la comunidad, construcción y reparación de los dispositivos y acueductos, y a todo lo que se relacione con el goce completo y correcta distribución de los derechos de agua de los comuneros. El directorio podrá, por sí solo, acordar los trabajos en las materias indicadas y, en casos urgentes, los extraordinarios. Pero deberá dar cuenta de estos últimos en la próxima junta ordinaria que se celebre. Tres, velar porque se respeten los derechos de agua, impidiendo que se extraigan aguas a aquellas personas sin título. Cuatro, distribuir las aguas, dar a los dispositivos la dimensión que corresponda y fijar turnos cuando sea necesario. Cinco, resolver la forma y condiciones de incorporación de titulares de nuevos derechos de aprovechamiento a la comunidad. Seis, someter a la aprobación de la Junta General los reglamentos necesarios para el funcionamiento del mismo directorio, de la Junta General, de la Secretaría y de las oficinas de contabilidad y administración. Siete, someter a la aprobación de la Junta General ordinaria el presupuesto de entradas y gastos ordinarios y extraordinarios, fijando separadamente el monto de uno y de otro con su correspondiente reajustabilidad. La Junta podrá acordar el presupuesto en la forma que estime conveniente o modificar el que se presente. Ocho, fijar las multas que corresponden a aplicar a los comuneros. Nueve, cumplir los acuerdos de las Juntas Generales. Diez, citar a la Junta General ordinaria en la fecha que fija la ley o los estatutos. Once, citar a la Junta General extraordinaria cuando sea necesario o lo solicite por lo menos la cuarta parte de los comuneros con derecho a voto con indicación del objeto. El presidente o presidenta del directorio velará por el cumplimiento de los acuerdos del directorio y tendrá la representación de la OUA. El secretario o secretaria es el ministro de fe encargado de autorizar las resoluciones de las Juntas, del directorio y del presidente y de redactar y autorizar todas las actas. Le corresponde llevar los registros de la comunidad, autorizar las inscripciones, mantener bajo su vigilancia y cuidado el archivo, dar copia autorizada de lo que se solicite, percibir las cuotas que deban pagar los comuneros y las demás entradas de la comunidad. Las cuotas corresponden al pago proporcional de los derechos de aguas y se utilizan para financiar los gastos administrativos como sueldo de celador de la oficina, etc. Adicionalmente, se pueden solicitar cuotas extraordinarias para costear la construcción y reparación de obras del canal principal y sus derivados. Los deberes de los comuneros o accionistas son dos. Primero, asistir a la Junta de Comuneros, donde se votará la aprobación o rechazo de la gestión económica de la organización en las Juntas Ordinarias, como la memoria anual, rendición de cuentas y presupuesto y otros temas. Y en segundo lugar, el pago de cuotas ordinarias solicitadas por la Administración y extraordinarias. Los derechos de los comuneros o accionistas son Estar inscrito en el Registro de Comuneros o de Accionistas en la medida que cuente con un título de derecho de aguas inscrito en el Conservador Divinas Raíces y solicite su incorporación a la organización. Ser elegido en los cargos directivos Recibir una correcta distribución de sus derechos de aprovechamiento conforme a su título Y el derecho a solicitar el arbitraje del directorio en caso de conflictos entre comuneros o accionistas. Los celadores tendrán las atribuciones y deberes que fije el directorio o el repartidor de agua en conformidad a los estatutos y, en especial, ejercerán la vigilancia para la justa y correcta distribución de las aguas de acuerdo a los derechos establecidos y a los acuerdos adoptados, debiendo dar cuenta inmediatamente de toda alteración o incorrección que noten. Ahora hablaremos sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. ¿Qué son? El derecho de aprovechamiento de aguas es un derecho real que recae sobre las aguas. Consiste en el uso y goce de ellas en conformidad con las reglas del Código de Aguas. Sobre ello, si existe dominio o derecho de propiedad. El no uso de los derechos de aprovechamiento de aguas está afectado al pago de una patente anual por no uso. Los derechos de aguas en las OUA son derechos que tiene cada comunero o accionista en relación a la organización, la que debe distribuir correctamente el caudal que corresponde según los títulos o derechos de cada comunero o accionista. Los derechos de agua pueden clasificarse en Consuntivos o no-consuntivos. Los derechos consuntivos facultan para consumir totalmente un caudal sin obligación de restituirlas. Por ejemplo, cuando regamos nuestros cultivos. Los no-consuntivos permiten emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla o devolverla. Por ejemplo, las plantas de generación hidroeléctrica. También pueden clasificarse como de ejercicio permanente o eventual. De ejercicio permanente, facultan para usar el agua en la dotación que corresponda, a no ser que la fuente de abastecimiento no contenga la cantidad suficiente de agua para satisfacerlos en su totalidad, en cuyo caso el caudal se distribuirá en partes proporcionales. En el caso de los derechos eventuales, solo se puede usar el agua en las épocas en que el caudal matriz tenga un sobrante. Es decir, después de abastecidos los derechos de ejercicio permanente, se podrán repartir los derechos de ejercicio eventuales. También podemos clasificar los derechos de aprovechamiento de aguas como de ejercicio continuo, ejercicio discontinuo y alternado. Los derechos de agua de ejercicio continuo permiten usar el agua en forma ininterrumpida durante las 24 horas del día. De ejercicio discontinuo, solo permiten usar el agua durante determinados periodos. Y por último, de ejercicio alternado, aquellos en que el uso del agua se distribuye entre dos o más personas que se turnan sucesivamente. Resumamos qué temas acabamos de ver. Vimos los tipos de organizaciones de usuarios de aguas, cómo se organiza una comunidad de aguas, cuáles son los deberes y derechos de los comuneros, características de los derechos de aprovechamiento de aguas. Ahora veamos unas actividades o preguntas para repasar lo visto. Le pedimos que nos envíe sus respuestas a través de audio, fotos o textos por WhatsApp o lo que usted le acomode. Aquí van las preguntas. Actividad número 1. ¿Cuáles son los dos deberes de los comuneros con su canal o comunidad de aguas? Es muy importante que usted conozca los deberes con su canal para poder responder a su organización. Actividad número 2. ¿Cuáles son los derechos de los comuneros con su canal o comunidad de aguas? Mencione al menos dos. También es importante que conozca sus derechos y así participar informadamente en su canal. Actividad número 3. ¿Sus derechos de aguas son consultivos o no consultivos? ¿Permanentes o eventuales? Es importante que usted conozca cuáles son las características de sus derechos de aprovechamiento de aguas. Les agradezco su atención. Estaremos disponibles para contestar todas las dudas que tengan. Seguimos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!